Bueno, devolución entonces en 12 cuotas. Vamos a hacer una simulación para que tengan una idea de lo que pueden llegar a recibir si están justamente entre los perjudicados y a los cuales les han cobrado por encima de la inflación. Fíjense, prepagas, devolución licuada y bueno, es posible porque las prepagas aumentaron un 165% cuando el IPC lo hizo en menos porcentaje, en un 114%. Y aquí vamos a tomar un ejemplo. En enero supongamos que lo que uno pagaba de prepaga eran 100.000 pesos. Bueno, en abril y según el aumento de cada una, llegó a 265.000 pesos cuando lo que debieron aumentar según el IPC era de 214.000 pesos. Bueno, ahí tenemos una diferencia importante de 51.000 pesos que ahora la prepaga va a tener que devolver. ¿De qué manera? En julio y en 12 cuotas. Y toman una tasa nominal anual del 30% cuando la inflación ha sido del 65%. Con lo cual va a haber una pérdida y fíjense que la devolución por mes, en este caso que estamos simulando y planteando, va a ser de 5.695 pesos. Bueno, hay muchísimas dudas y preguntas en relación a esa devolución. Por lo tanto, está con nosotros Ezequiel Vergara, que es abogado y especialista en derechos del consumidor. Gracias por estar acá. ¿Cómo están? ¿Es una devolución licuada o no tanto? Sin dudas, es una devolución por debajo de las expectativas de los consumidores. Pero, lo digo esto como abogado, analizando las constancias de la causa y habiendo participado de acuerdos colectivos y cómo se da esto, y partiendo de la base de un error del gobierno en el momento del DNU, creo que es un acuerdo bastante razonable, es útil para los consumidores y sobre todo, de los argumentos que ponen ambas partes plasmados en el acuerdo, tenemos elementos para ver de acá en adelante si se puede mejorar el sistema de salud. Muchas cosas que plantean por escrito todas las prestadoras juntas, recordemos una situación bastante inédita, una audiencia de cerca de 15 horas, en un piso cerca de 200 abogados y gente de las prestadoras, en otro piso la gente del gobierno, de la superintendencia de salud, el juez subiendo y bajando entre pisos para tratar de acercar a las partes. Creo que es un avance, claramente está por debajo de lo esperado, pero en un gran acuerdo como esto y dejando plasmados los problemas que hay, me parece muy positivo para empezar a tomar seriamente estas cuestiones que tienen como trasfondo y como siempre lo decimos en otros casos, la inflación. La inflación es un problema grave, si se soluciona la inflación, vamos a empezar a poder solucionar los otros problemas que van surgiendo y quedan visibles en este acuerdo. Bueno, tengo una serie de preguntas que son de las dudas más frecuentes, vamos con la primera, ¿cuándo van a devolver lo cobrado de más? Lo que está previsto en el acuerdo es que a partir del mes que viene y en 12 cuotas, de las cuales por un lado van a tener que ajustar la diferencia, es decir, calcular la diferencia que cobraron entre lo dispuesto por el gobierno, este límite del IPC y lo que efectivamente cobraron, eso lo suman mes a mes porque fue cambiando y eso luego lo dividen por 12 y a partir de ahí aplican para la devolución la tasa pasiva del Banco Nación, que claramente está por debajo de la inflación, pero bueno, es al menos un elemento de actualización. Muchos fallos judiciales a veces desconocen la existencia de la inflación en Argentina, eso es una realidad. Así que al menos tenemos la tasa del Banco Nación. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente. ¿De qué manera lo van a devolver? Bueno, aparentemente, o por lo menos lo que surge del acuerdo es que lo devolverían de la propia acreditación de la factura. Se le resta directamente. Exactamente. Lo que no está previsto y entendemos que un usuario que se dio de baja, se cambió de prestadora o por cualquier naturaleza no esté dentro de la factura, podría pedirlo directamente a la prestadora porque está dentro del derecho adquirido por este FASO. Bien, ¿a qué meses corresponde? Va a corresponder de los meses de enero a mayo. Son esos los meses cubiertos, son cinco meses los que se cobraron de más conforme a esta resolución hecha retroactivamente, pero que básicamente lo que cubre es, por supuesto, es más lo que van a tener que devolver de los últimos meses que de los primeros porque fue aumentando la diferencia. Bien, perfecto, Ezequiel. ¿Dónde puedo consultar por alguna duda que pueda tener? Porque, digamos, cada prepaga cobró de manera diferente, con lo cual si yo tengo una prepaga y vos tenés otra, bueno, no vamos a poder ir a reclamar lo mismo. Existe un organismo específico que es la Superintendencia de Servicios de Salud. Hay que decir que últimamente no funcionó muy bien, en los últimos gobiernos, de hecho, se cerró la sede que había acá en el centro de la ciudad. Así que, en realidad, la consulta de ese organismo, yo diría, teniendo en cuenta que por ahí no somos atendidos. Y después están las asociaciones de consumidores y, por supuesto, un abogado especializado que también pueda decirles concretamente, en base a su factura, cuál es el cálculo para hacer. La primera consulta, obviamente, es con la prestadora, ¿no? Eso es lo primero. Y si no nos da una información satisfactoria, el consumidor tiene que saber que puede iniciar una causa solo por el deber de información que tienen todos los proveedores. Bien, fantástico. Vamos con la siguiente. Si me di de baja, ¿me vuelven a tomar como afiliado? Hay mucha consulta en relación a ello, porque son muchos los afiliados que, bueno, han dejado de pagar una prepaga por la imposibilidad misma, ¿no? Específicamente el acuerdo en la cláusula tercera, si mal no recuerdo, está previsto el reintegro de todos aquellos que se dieron de baja por no poder abonarlo, por moro, por cualquier motivo. Así que podrían volver a formar parte de la prepaga. Hay que tener en cuenta que van a tener que volver a pagar las cuotas a partir de ahora y que también van a tener que pagar la diferencia ya en el esquema previsto por el gobierno. Pero no es que se pueden reingresar sin pagar eso que no se abonó. Pero aún cuando acarreas una enfermedad, a lo mejor estabas atravesando un cáncer, tuviste que darte de baja y ahora tenés que volver. Está prevista la obligación de la prepaga de retomar a esas personas y es lógico que así fuera porque forma parte de las condiciones. Bueno, y ahora la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿por qué muy bien la devolución en 12 cuotas y un arreglo bastante favorable según lo que estabas contando? ¿Pero qué va a pasar con las cuotas a partir de julio? Porque a partir de julio se libera también la posibilidad de que la prepaga te cobre lo que le parezca en definitiva. Bueno, claramente acá lo que buscó el gobierno es solucionar esta instancia judicial porque un fallo también puede salir en contra del gobierno. Y eso sí hubiera sido complicado para el gobierno que el juez le diga usted no tiene razón porque usted provocó esto con el decreto. Entonces lo que está buscando es ganar tiempo. Seguramente de acá a julio, en Argentina eso son siglos, así que va a haber alguna regulación específica o se pondrán de acuerdo. También de parte de las prepagas lo que se pidió específicamente fue dar de baja la investigación en curso de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Yo tuve la oportunidad de visitar la semana pasada la comisión, hablé con varios de los vocales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y eso va a seguir. El ministro de Economía dijo va a seguir esa investigación. Investigados por cartelización, ¿no? Por supuestamente ponerse de acuerdo para cobrar este porcentaje. Exactamente. Por eso creo que el gobierno tiene una herramienta bastante poderosa como para que en julio no vuelva a pasar esto y las prepagas no suban indiscriminadamente los precios. Es decir, no se le dio el gusto a las prepagas con cerrar esa investigación, lo cual me parece muy bien. Pero por otro lado, el gobierno dijo, bueno, de acá a julio van a poder aumentar. Ahora, de acá a julio también el gobierno puede crear nuevos instrumentos regulatorios. Si no lo hace, estaría pecando ya de inocente a vista de lo que pasó con el decreto. Ezequiel Vergara, muy claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.